Y vamos a tratar de matar al primer boss a la primera Y aquí está mi buen amigo que hace muchísimo tiempo que no le visitaba No me acuerdo de su nombre No me acuerdo de su nombre Pero va a decirlo él mismo Adentro de poco Voy a intentar que sobreviva Porque me caía bien el pavo este Vale, ahora vamos a perder todo el agro Primero vamos a... Es imposible que me vea desde ahí Pero vale, vamos a perder todo el agro Vamos a eliminar a todos los soldados que podamos sin atraer al boss Y luego vamos a hacer el boss de la forma más guarra posible Porque así... Me ha visto alguien Así le sirve a la gente que no sepa cómo pelear contra él Yo creo que lo podría matar fácilmente sin hacer la forma guarra Pero igualmente la voy a hacer Vamos a escondernos aquí abajo Entonces cuando se separen Vamos a matar a uno Vamos a esperar a que gire la esquina Entonces como uno va detrás del otro Tendré timing para matar a uno y volver a esconderme Pero no gira la esquina Entonces me ira hacia abajo y me encuentra O se giran los dos Entonces puedo matar al de atrás Se gira uno Se gira el otro Y el compañero me ve Pero ya solo queda uno Mientras no llame a sus compis Que los está llamando Pero no hay nadie cerca Vale, dos asesinatos relativamente silenciosos Ahora bien Importante Si hablamos con Si hablamos con Un samurai que está por aquí a la derecha Que es de los de La hacienda jirata es de los buenos De los que han sido atacados Se iniciará el combate contra vos Porque carga con él solo Contra toda esta gente Y la liamos Y se muere Y nos morimos Y se lia de la hostia Así que primero vamos a limpiar un poquito Primero vamos a limpiar un poquito Así que vamos a intentar atraer a Todo el que se pueda Sin liarla demasiado Porque luego cuando hayamos matado a todos Y reiniciamos al propio boss Porque lo vamos a atraer varias veces Podremos De una forma que Yo ya estudié en su día Podemos darle el golpe Con sigilo A pesar de que está Con la espalda O sea No le podemos pillar la espalda Al Juson ni de coña Porque tiene la espalda contra El edificio Y no se lo puede Pillar de ninguna forma Y aparte hay un montón de gente Alrededor Pero De hecho el samurai No lo veo No lo veo por aquí Debería estar por ahí a la derecha Un poquito más Pero si matamos a todos Los que le rodean Lo atraemos Nos escondemos Y perdemos al agro En lo que va De vuelta a su posición inicial Le podemos dar un golpe Por la espalda Así que Vamos a tratar De hacer esto Vale Si le tiramos un shuriken Solo atraemos a uno Perfecto De uno en uno Mucho mejor Vale Uno menos Vamos a limpiar O sea Esto se puede hacer también Llamas al Al colega O sin llamar al colega Te enfrentas a todos a la vez Que tampoco es tan difícil Lo matas de uno en uno Y ya está Primero los arqueros Y luego te enfrentas a Juson En uno contra uno O sea Yo lo estoy haciendo De la forma Para que os resulte Más fácil a vosotros En plan Bueno y a mi también Que cojones Así que El sigilo suele ser La forma Más fácil Para hacer estas cosillas Detrás de la piedra Que solo nos pueda ver este Bueno y el del fondo Solo nos ha visto uno Y a pesar de que Ha llamado a sus compis Solo viene el Así que de uno en uno Con La herramienta Para lanzar a Shurikes Y si pues si Vale Otro menos Esta es la forma Más fácil O sea no No me quebra mucho La cabeza Me ha visto El boss Pero por poco tiempo Vamos a ver Si consigo Sin atraer a nadie Pegarle Para esto son buenos También O sea Los desarrolladores del juego Por algo han puesto Estas piedras Y demás Porque si quieres Seguir como pollos Sin cabeza Yo lo he hecho Y te puedes Cargar a todos Y luego pelear Uno contra uno Pero estas piedras Están puestas por algo Y ahí está el samurái Que nos ayuda Lo podemos hacer Con el samurái Que está ayudándonos Que atrae el agro Durante bastante tiempo Y nos da tiempo A matar a los Sats Y luego a pelear Contra el yuso Pero él se muere Normalmente Se puede hacer Que sobreviva O podemos hacerlo Con sigilo Que estas piedras Nos vienen de puta madre Para hacerlo con sigilo Así que los atraemos De uno en uno Y este F Porque es un arquero Pero Si le tiramos Tres shurikens Lo matamos igual Vale Ahora bien Va a ser imposible Matar a Esos dos consiguidos Sin atraer a yuso Y son tres de hecho El de la derecha Es un arquero Y el de la izquierda Creo que también Ahora es cuando Podríamos llamar Al colega Y hacer que tanque Vale Vamos a hacerlo Con el mayor sigilo posible Quedan tres enemigos Y el boss Y no quiero que se me muera El Es que no me acuerdo Cómo se llama Pero Lo tuve puesto Hasta el estado De De las redes sociales De tanto que escuché El nombre Y eso que este boss No es complicado Pero Solo he atraído Al que no quería atraer Que era precisamente Al boss Si me puedo quitar El punto mortal directamente Estaría puta madre Pero me van a ver En cuanto que Los otros dos Los tres enemigos No No he podido hacerlo Yo soy el borracho Tenemos el combate Contra el boss Y los arqueros Se han quedado No Uno es un tío Del escudo Así que vamos Primero a matar A este Uno menos El sigilo No se ha llevado Hasta cierto punto Vamos luego A matar A los Son dos del escudo Así que Cargamos el hacha Y antes Y antes De que venga El grandote Que lo tenemos Vamos a bailar Con el grandote Y luego llamaremos Al Al samurai Para cuando Lo voy a hacer De la forma Más fácil ¿Vale gente? De la forma Más fácil Para que lo pueda Hacer cualquiera De esta forma Luego va a ser Un dos contra uno En vez de Un Como nueve Contra dos O nueve Contra uno Va a ser Nosotros dos Contra Contra solo uno O sea Vamos a tener Toda la ventaja Y de esta forma El yuso Va a ser La forma Más fácil Vale En cuanto hace eso Va a tirar el veneno Así que Podemos aprovechar Para matar A los de Los escudos A pesar de que Vamos a recibir Un poco de daño De veneno Antes pillamos Un objeto Para que mitigaba Precisamente Este veneno Del yuso No lo habían dado Para Para pelear Contra él Vamos a esperar A que se nos vaya La marca del veneno Y vamos a matar Al último del escudo Y se quedará El yuso Completamente solo Le haremos Uno de los golpes Mortales Y lo siguiente Será Pedear limpiamente Contra él O no tan limpiamente Porque Seremos dos contra uno Con lo cual El chiseo al boss Será máximo Aquí Si por lo que sea Te cuesta este boss Esta va a ser La mejor forma De hacerlo O sea La mejor forma 100% de hacerlo Porque de un combate Nueve contra dos O nueve contra uno Pasas a Un combate dos contra uno Favorable a ti Y además Con el boss Con un golpe menos O sea Mejor no te lo puedo dejar Mejor no te lo puedo Dejar Bueno si Sin recibir ese golpe Pero Pero este Este se va a morir Ya Vale Ahora solo tenemos Yusho Estamos Yusho y yo Todavía no voy a llamar Al samurai Lo que vamos a hacer ahora Va a ser exactamente esto Y tenéis que hacer exactamente Lo mismo que yo Porque esto ya me lo sé Vamos a traer al Yusho Hasta aquí Pero tiene que Seguirnos por la parte de izquierda No por la de la derecha Importante Y ahora mismo Yusho está Ha perdido el agro Pero Mientras vuelve Nos va a ver O no Vale Mucho más rápido De como yo lo recordaba Golpe mortal Mucho más rápido Que como lo iba a hacer yo Y ahora Vamos a hablar con ¿Dónde está? Colega Así se vienen Llegar hasta aquí Luchamos juntos No lo he leído Porque me mataban Nogami Gensai Ya me acuerdo del nombre Y ahora es un Dahan Drago ¿No? El tanquea Y yo pego O yo tanqueo Y el pega Con lo cual Este boss Es un puto Existe Y sabe como hacerlo La verdad es que Al pavo Es fácil que lo envenenen Y se muere De hecho está envenenado Y se va a morir O me muero yo Y si Y Nogami Gensai Ha sobrevivido Que siempre está bien Que sobreviva Nogami Gensai Porque es colega Es colega Es colega Nogami Gensai Sake inferior Botella de sake turbio Sin refinar El sake se comparte ¿Eh? Eso como el porro Este sake turbio Es uno de los favoritos De Isin Asina Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama de emborrachar Demasiado y muy rápido O sea que es De la buena Esa te chuta Que flipas Cuenta de oración Ya tenemos tres Con una más Podremos subir Nuestra postura máxima Y la vitalidad Ya sabemos lo que es Pero lo vamos a volver a leer Cuenta de oración Una cuenta de oración Suelta Si ofreces cuatro de ellas En un ídolo escultor Aumentarán tu vitalidad Tu postura máxima Actualmente el lobo Tiene tres Y Nogami Gensei Ya ha sobrevivido Así que Vamos a hablar con Nogami Gensei Jadeando Está muy cansado del combate Y eso que lo he hecho todo yo Bueno se ha tanqueado un poco Ha sido un combate duro Para este viejo Adelante Adelante O sea que Bueno a ver Este samurai Está pensado Para que se muera Mientras combatimos ¿No? Porque Tú estás en tu primera partida Hablas con este Se tira él Como puto loco Contra los Nueve o diez Más yusos Que están aquí Entonces Lo más normal Es que se te muera Y este diálogo Es como una recompensa Una recompensa de mierda Pero tampoco Podías esperar mucho más ¿No? El caso es que a mí me hace ilusión Porque la otra vez no conseguí salvar A Nogami Gensei Y esta vez Sí ¡Suscríbete al canal!